Y además se juega el clásico de las colectividades, el clásico de las dos penínsulas, transmisión de Furia Española TV, 15 horas, igual te esperamos en la cancha, ¿no? Porque tenés que decir presente, porque es el Día del Inche del Deportivo Español, porque es un clásico y lo tenemos que ganar entre todos, ¿eh? Vamos a dialogar con Luis Terrio Gómez, ¿eh? Uno de los proculsores de aquel momento épico. Se cumplen 16 años de esa gesta, Luis. Digo, momento bisagra en la historia de Español. Español vive, ¿te acordás? Muy bien, Luis, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenas noches. Bueno, felicito. Siento un poco de envidia por lo que están comiendo en Madrid y por la transmisión y por donde están. Pero bueno, el domingo van a sentir envidia ustedes porque nosotros vamos a estar en España. Sí, un día, sin duda, Marcos, para los que nos tocó emocionarnos, un día bisagra, ¿no? Desde el 2007. Nadie más que ustedes sabe lo cerca que tuvimos de perder todo, de no estar más jugando donde estamos jugando hoy, de no estar más en casa. Ustedes lo saben bien, estaban ahí adentro. Había unos cuantos caranchos que se querían quedar con el predio de Español. Y bueno, nada, recordarlo con mucho cariño y ojalá que esto cale en la gente. Yo ya no te digo que perdí las esperanzas de que haya una unión en este club, pero bueno, también veo que el club va avanzando, que se están haciendo obras y eso me pone contento. Luis, está bueno, ¿no? Que si bien fueron muchos los que construyeron ese momento épico, pero la Peña de la Furia Española tuvo un papel preponderante del minuto uno, ¿no? Fue una lucha incansable. Sí, sí, terrible. Mirá, yo creo que la gente que estuvo en la toma, la gente que estuvo en las marchas, pero bueno, nosotros tuvimos la suerte de elegir bien, tuvimos la suerte también de que nos dejen las autoridades de ese momento, que nos dejen trabajar. Y bueno, te vuelvo a repetir, ustedes estaban ahí adentro, ustedes vieron que había seis oferentes más y que estuvimos a punto de quedarnos sin nada. Se luchó mucho, se trabajó mucho, yo creo que todavía hay gente que no es consciente de lo que se logró. Ahora sé que se presentó algo en la legislatura, por supuesto van a tener el apoyo de la Peña, el apoyo mío y creo que el apoyo de todos, porque primero siempre está español, siempre primero está español. Entonces acá no hay bandería ni colores para volver a casa y si se puede recuperar previo mejor. Pero bueno, te vuelvo a repetir, Marcos, yo no me voy a olvidar nunca y le voy a agradecer toda la vida porque ustedes me dieron mucho micrófono en aquella época, nos dieron mucho micrófono, eso nos ayudó muchísimo, hablaron con muchos periodistas. En aquel momento todo era importante para volver a casa. Y bueno, se logró, lo único que espero, ojalá me gustaría, mirá, desearía con toda el alma el domingo darle una charla al plantel, explicarle que para nosotros es el partido más importante, no de este año, es el partido más importante de la vida. Cae justo el día del hincha, nosotros sacamos el caballo de adentro del predio para que ellos hoy jueguen. Nos dejamos la vida, los hinchas y los socios españoles, para volver a casa. Lo único que pedimos es que ellos dejen la vida el domingo en la cancha, en el buen sentido, ¿no? Por supuesto. Sabés que cuando recién mencionabas lo del proyecto que se presentó en la legislatura, justo íbamos a tocar el tema, de todas formas ya hablamos en privado con María Sol Méndez, que es la impulsora de este proyecto de reparación histórica. Estuvo presente también Daniel Iglesias, ¿no? Y Verónica Armida, autoridades del club, nos parece realmente muy coherente que estén todos unidos, detrás del objetivo, aquí hay un nombre que está por encima, que es el Deportivo Español. Seguiremos el tema de cerca, y creo que es un buen eslabón este, ¿no? Para construir, vos decías, el domingo ganando, que la gente se pueda unir, que busquemos todos objetivos en común. No tengo ninguna duda. Mira, Marcos, yo la llamé a Sol Méndez el viernes a la noche, y por supuesto me puse a disposición de la poca o mucha experiencia que puedo comentarle yo con lo que vivimos o con los muchachos de la Peña, y que cuenten con nosotros. Esto va más allá de la política, ¿sí? Además, no estoy en la política del club, lo único que me interesa ahora es que el club siga creciendo, que hacendamos, que las instalaciones sigan viento en popa, mejorando como están, y que algún día podamos estar todos juntos. Nada más que eso. Luis, buenas noches. El turco te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué haces, turco? A ver, dos en una. Voy a aprovechar. La primera, ¿cuál fue el momento donde vos decís, bueno, se da, recuperamos el club? ¿Cuándo fue ese momento que lo sentiste en carne propia? Y la segunda, se rumoreó hace algunos días atrás que quizás podría ser vos la representación en AFA del club en estos tiempos. ¿Estamos muy cerca de eso? ¿Estamos muy lejos? No, mirá, no lo sé. Yo, el Diego sabe que, tanto Diego como cualquier dirigente del club, cualquiera sabe que puede contar conmigo, si bien no en una forma muy activa como dirigente en sí, pero si tengo que dar una mano en AFA, bueno, tú de unos cuantos años, 6, 7 años, si el club considera que le tengo que dar una mano ahí, que le puedo ser útil al club, saben que conmigo no hay ningún problema. Esa es una. Y el momento, te voy a contar el día del juzgado, el momento más feo, no el más lindo. El más feo fue a las 7 y media de la mañana cuando llegué con mi señora, mis hijos y mi madre, y me entero a las 7 y media, me entero que había 6 oferentes más. Cuando el viernes, cuando nos fuimos, los únicos oferentes era la Corporación Buenos Aires Sur, porque no se aseguraba el predio. Y que uno de los oferentes era San Lorenzo, lo llamé por teléfono a Julio Grondona, Grondona me pasó el teléfono del tesorero de San Lorenzo, y el tesorero de San Lorenzo me dijo que no eran ellos, que era la oposición de San Lorenzo. Ese momento yo creí que perdíamos el predio. Y el momento más lindo, aunque parezca mentira, pero fue así cuando Marco me habla a través de la puerta y me dice ganamos. Yo bajé las escaleras de a 10 escalones, lo primero que quería era abrazar a mi hijo, porque yo le había prometido que él iba a ver al Deportivo Español otra vez en la cancha. Y me abracé con todos los muchachos que habíamos trabajado mucho. Ese creo que fue el momento más lindo, sin ninguna duda. Y otro momento importante de quiebre fue el día que hicimos la comida del club en la carpa a la vista del Estadio España. Yo creo que ese día con mil y pico de personas que vino Enrique Rodríguez, ese día creo que se dio cuenta así, vamos por España, vamos por esta gente. Y eso se lo agradezco a todos los socios, a la gente mayor que lo abrazaba y lloraba. Son momentos únicos. No se pueden venir a vivir. En lo personal te digo, lo más importante de mi vida fue haber hecho dos hijos y después haber colaborado en la recuperación del 3. Luis, como hincha de Español que sos, ¿qué recuerdos tenés de los partidos clásicos disputados con Italiano en Primera División? Respuesta corta, por favor, Luis. Mirá, aunque te parezca mentira, el recuerdo que más me quedó no es tan viejo. ¿Será porque yo tenía un cariño especial por ese jugador? Es el golazo que hace el Toro Parisi en la cancha italiana. No sé si te acordás. Sí, sí. Ese fue el recuerdo más... Después, cientos de ellos, un montón. Yo creo que todavía no tenemos idea de lo grande que fuimos y ojalá volvamos a ser. Yo todavía tuve una reunión con una persona que... Por mi trabajo, ¿no? Con una persona política muy grande y muy fuerte de Argentina y me preguntó por Pedro Catalano. Le dije que era de español. Bueno, Luisito, se nos acabó el tiempo. Un abrazo, gracias por esta charla. No, gracias a ustedes, buena transmisión. Los felicito por estar en España y los envidio. Y el domingo a ganar, hay que dejar todo. Gracias, Luis Charrio Gómez.